Muchísimas gracias por continuar con nosotros y les presentamos un resumen con algunas de las informaciones más importantes que hemos visto hasta el momento. Dandil Lomedina es favorito en el consorcio de bancas Juancito Sport. Hasta este lunes 300 apostadores prefirieron el candidato oficialista y a dos Hipólito Mejía. El empresariado contrata los servicios de la firma encuestadora de Caldo para que realice una encuesta boca de urnas el día de las elecciones. El candidato presidencial del PRD Hipólito Mejía recibe el respaldo de familiares del ex precandidato presidencial del PLD José Tomás Pérez. Tribunal del Distrito Nacional impone penas de 4, 3 y 2 años de prisión para el exdirector del programa de reducción de apagones y dos colaboradores suyos. El presidente Fernández da inicio a los trabajos de construcción de una terminal de cruceros en Puerto Plata con la participación de inversionistas extranjeros. Y el petróleo de Texas de referencia en el país sigue bajando. Se cotiza a 94 dólares con 78 centavos por barril. Su nivel más bajo en cinco meses. En nuestro mural ciudadano, el centro de operaciones de emergencias mantiene los niveles de alerta verde por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra para las provincias de Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, hermanas Mirabal, Santiago y Espaillat. El director del COE dijo que de acuerdo al informe meteorológico se registrará ocurrencias de aguaceros, tornadas y ráfagas de viento en todo el país, en especial la región norte. Es producto de que los ríos en esa zona están todavía con grandes volúmenes de agua, hay saturación de suelo y no obstante que la situación tiende a mejorar, la Oficina Nacional de Metrología nos habla de que después del calentamiento diurno pueden ocurrir precipitaciones en la tarde. Entonces vamos a mantener un constante monitoreo de las zonas vulnerables de esta provincia. Méndez dijo que en las últimas 24 horas no se han reportado daños, llamó a los residentes en las zonas de alto riesgo a tomar las medidas de precaución y estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro. Y decenas de mujeres del sector Proyecto Rondón en Ato Mayor del Rey quemaron neumáticos en protesta por la falta de drenaje y el arreglo de sus calles. Giovanni Javier con los detalles en la siguiente historia. Cada vez que llueve, el temor y la desesperación se apoderan de los moradores del sector Proyecto Rondón, ya que sus calles y todas sus casas se convierten en lagunas de aguas negras, razón por la que las mujeres quemaron neumáticos y bloquearon la entrada del sector. Le pedimos a la autoridad que vengan arreglarnos esto, que eso es lo que nosotros queremos, que nos preparen esa calle, que cuando llueve las casas se enlundan de agua y la cama anda retuteando, que tenemos que despertar a los niños a medianoche. Lo que queremos es que nos pongan atención con esa laguna que tenemos ahí, eso se está llenando, mira hay mosquitos, de todo hay, entonces en esta calle somos tan dichosos que no vienen ni a dar los cocotazos. Ellos quieren votos, nosotros nada más no somos votos para ellos, nosotros somos seres humanos con necesidades, que vengan nos den la cara de todo lo cuanto queremos, que ellos vengan y nos den la cara que esto nos está matando, esto está acabando con la vida de uno. Ante tal situación, algunos vecinos han optado por mudarse, mientras que pequeños comerciantes del sector se quejan por las pérdidas que han tenido. Ahí en esa casa azul, como se puede ver, está cerrada porque ahí no puede vivir nadie, cada vez que llueve se inunda todo eso y se inundan todas las casas por aquí. Los que vivían ahí se tuvieron que ir porque en el agua no se ponía media, media de agua se ponía esa casa, mira fíjate ese motor como viene ahí, que se han quedado enchivados ahí. Yo tengo un negocio que por ahí ayer la venta, no pude abrir el negocio porque me cayó la venta al saco el chaco, porque yo salgo por ahí por ese callejón con mi venta, para ir para frente al cementerio donde yo trabajo, y ayer se me cayó la venta en medio el chaco. Las mujeres mostraron su descontento con los políticos y amenazaron con continuar las protestas hasta el próximo 20 de mayo. Desde Ato Mayor, Giovanni Javier, CDN. Y recuerda que puede enterarnos de las cosas que pasan en su localidad, solo debes acceder a escribirnos en muralciudadano.elcaribe.com. Hacemos una pausa en breve, hablaremos de la canalización de un río en Moca, detalles de esto y más, en breve. Cada día invertimos 120 millones en empresas privadas que dan trabajo a 29.000 personas. También invertimos en mejorar la educación de más de 4.000 estudiantes de comunidades de escasos recursos para que tengan oportunidades de futuro. Somos más que un negocio financiero. Tocamos vidas. Somos popular. En un mundo perfecto tendrías el carro perfecto, y vivirías en un lugar perfecto, y tuvieras el hombre perfecto, que te haría la propuesta perfecta. Comerías todo lo que quisieras y no engordarías ni una libra. Y tendrías el clóset de una superestrella. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Todavía, con la nueva colección de lujo Oasis es posible. 12 ganadores de un Mercedes-Benz ML300 2012. Y el gran sorteo final donde todos participan de un apartamento en Torre Marbella, Guandolio. Participa comprando en tiendas La Sirena y Superpora, y presentando tu tarjeta Siremas. Colección de lujo Oasis. Cerca de ser perfecto. Danilo es el preferido de los dominicanos porque tiene las mejores propuestas. Crear el bono estudiantil para los hijos de las familias con menos recursos. Implementar la tanda extendida en educación. Erradicar el analfabetismo en dos años. Danilo Presidente. El mejor cambio. El cambio seguro. Continuamos con las informaciones y el presidente de la Junta Central Electoral emplazó al candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, a que muestre las pruebas de supuestas presiones desde el gobierno a los miembros del Tribunal de Elecciones y aseguró que todos los votos serán contados el día de las elecciones. Julio Caraballo está en el Tribunal de Comisiones con más detalles. Adelante, Julio. Gracias, Reinaldo. Como indicas, el presidente de la Junta Central Electoral hace menos de dos minutos, para decirlo así, de esa manera, en un tiempo récord. Le dijo a Hipólito Mejía, o más bien, le garantizó que todos los votos le serán contados uno por uno. E indicó que la Junta Central Electoral no recibe presiones por parte del gobierno y que si él o algunos de sus dirigentes recibe presiones por parte del gobierno o de alguna entidad del Estado, lo invitó a que mañana, a cualquier hora, que Hipólito Mejía o que algunos de sus representantes así lo consideren, vengan a la Junta Central Electoral a presentar su querella o su denuncia. Indicó que para ello, además de los miembros del pleno de la Junta Central Electoral, estarán presentes algunos de los observadores de la Organización de Estados Americanos con la finalidad de que, de la formalidad de la denuncia, la que Roberto Rosario calificó de grave o muy grave, indicó que eso no puede suceder en la Junta Central Electoral. Pero vamos a ver lo que le dijo Roberto Rosario al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía. En consecuencia, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales y convencionales anteriormente expuestos, la Junta Central Electoral invita formalmente al ingeniero agrónomo Rafael Hipólito Mejía Domínguez, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano y Aliados, a agotar la formalidad de la presentación de las quejas, sugerencias y recomendaciones al respecto a través de sus representantes acreditados o en su propia persona, si así lo considerare, y depositar por escrito toda la información que permita a la Junta Central Electoral determinar quién o quiénes han incurrido en esta práctica, para de inmediato proceder a adoptar los correctivos del lugar, si fuera el caso. A tal efecto, el presidente de la Junta Central Electoral en persona recibirá al candidato o a sus comisionados a la una de la tarde del martes 15 de lo corriente en el despacho de la presidencia de la Junta Central Electoral. Para estos fines, he solicitado a la misión de observación de la Organización de Estados Americanos para que nos acompañe al momento de la recesión de tan grave denuncia. Como ustedes escuchaban, Roberto Rosario indicó además que está dispuesto no solamente en el caso de Hipólito Mejía y el PRD a escuchar su denuncia, sino de cualquier candidato de los seis que aspiran que deseen querellarse en la Junta Central Electoral y manifestó y reiteró que los comicios serán transparentes. Reinaldo. Muchísimas gracias, Julio. Era nuestro compañero Julio Caraballo desde la sede de la Junta Central Electoral. Cambiamos ahora de tema y tenemos que el gobierno concluyó en tiempo récord la construcción de dos muros de gaviones en las riberas del río Moca, en los barrios Puerto Rico e Isla Perdida, para proteger de inundaciones a más de 2.000 familias. Los dirigentes comunitarios Rafael Díaz y Francisco Rodríguez agradecieron al presidente Fernández y al ministro de Obras Públicas la prontitud en que fueron ejecutados estos trabajos. Y de inmediato le dio orden a Obras Públicas que realizara los trabajos de construcción de los gaviones de esta comunidad y Obras Públicas está trabajando y el gobierno cumpliendo. La comunidad le agradece infinitamente su honestidad y su capacidad de entender cuando una comunidad en verdad necesita una obra. La zona había sido visitada por el presidente Fernández quien de inmediato dispuso la realización de los trabajos para proteger a las familias que eran afectadas por las inundaciones. En otro orden, los restos de Rafael Evans, ex-cónsul general de la República Dominicana en New York y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana fueron sepultados este lunes a las 10 de la mañana en el Cementerio Cristo Redentor. Evans falleció la madrugada del domingo luego de haber permanecido varios meses recibiendo atenciones médicas para enfrentar una enfermedad terminal. En su gestión al frente del consulado, se dijo que logró transformar positivamente la imagen física de la institución y reorganizar su funcionamiento. El Ministerio de Salud Pública investiga las circunstancias de los fallecimientos de dos pacientes identificados como Alfredo Cruz y Adalberto Rosa para determinar si se trató de cólera en el municipio de Tamboril. Luis Manuel Baez con más detalles de esta y de otras noticias desde Santiago. Gracias, los cuerpos sin vida de los fallecidos fueron entregados a sus parientes con sus ataúdes sellados en el Instituto de Ciencias Forenses en Santiago. Llegaron aquí al hospital cuando el paciente se le ha grabado en la casa y llegaron aquí al hospital. Se hicieron todas las atenciones del lugar. Todo, todo, todo y uno de ese paciente murió. Hay otro paciente que sí es procedente de Tamboril, que estamos en investigación de qué sucedió. Porque después que nosotros pasamos dos semanas en Tamboril y que tuvimos éxito y que ya no había paciente con problemas de probable cólera, apareció ese paciente y no sabemos todavía qué sucedió. En otra información, residentes de la comunidad de Santiago Viejo en el Distrito Municipal de Jacagua, piden a las autoridades edilicias de la zona la reconstrucción de sus calles. Lamentablemente las autoridades, tanto locales de la Junta Distrital de San Francisco de Jacagua, no se preocupan por lo que son los problemas de aquí. El propio gobierno central, aquí no hay una obra que se pueda exhibir de lo que es las obras de gobierno de los diferentes ministerios y estamos olvidados. Que esto hay que arreglarlo aquí, porque los niños de la escuela no pueden pasar y el síndico no hace nada por nosotros. El síndico nos dice a nosotros que viene a arreglar eso, que nos va a mandar una presa, que nos va a mandar este camión, y siempre lo esperábamos y nunca llegan. Ya para finalizar, el partido de la liberación dominicana le adelanta la celebración del Día de las Madres a miles de mujeres que recibieron electrodomésticos y otros regalos en la parte sur de esta ciudad. Asimismo, el PLD dio a conocer una encuesta llevada a cabo en el municipio de Puñales, donde asegura que su oferta electoral saldrá ganadora en los próximos comicios. Como mayo es el Día de la Madre, hoy estamos celebrando con todas las madres de la zona sur de Santiago, el Día de la Madre. En el municipio de Puñales, el 50.4% votará por Danilo Medina, solo un 45.2% por Hipólito Mejía. El partido de la liberación dominicana asegura que todo indica que Danilo Medina saldrá victorioso en los próximos comicios. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Luis Manuel, por estas informaciones desde Santiago. Hacemos una nueva pausa en breve. La actualidad deportiva. Una actuación soberbia de nueve cuadrangulares de Josh Hamilton le hizo merecedor del premio pelotero de la semana en la Liga Americana. Tenemos los detalles en las deportivas de SDN. El jardinero de los vigilantes, Josh Hamilton, fue nombrado jugador de la semana de la Liga Americana. El 8 de mayo, Hamilton se convirtió en apenas el jugador 16 en la historia de grandes ligas que conecta cuatro honrones en un partido. Logró la hazaña ante los Orioles de Baltimore al irse de 5-5 con ocho empujadas. Estableció una marca de la Liga Americana con un total de 18 bases alcanzadas. El viernes, Hamilton pegó dos honrones más contra los angelinos y agregó uno el sábado. En total, Hamilton bateó para 4-67 durante la semana con dos dobles, nueve cuadrangulares, 18 remolcadas, 10 anotadas en siete partidos. En la Liga Nacional, el premio recayó en el jardinero de los cardenales, Carlos Beltrán. En seis partidos la semana pasada, Beltrán bateó 3-60 y encabezó la Liga en honrones con seis en total, también en bases alcanzadas con 30 y en slogan con 1.200. El boricua bateó de hit en cinco de los seis Juegos de San Luis, conectando honrones en cuatro de ellos. Neftali Ruiz, CDN. Hacemos una pausa en breve las sociales. Propietarios de la empresa Deco Buffet festejaron sus 25 años con una elegante tarde de té. Ángela Espejo nos cuenta más en las sociales de CDN. A tempranas horas de la tarde fueron arribando distinguidas damas de la sociedad dominicana. Vestidas elegantemente para la celebración de los 25 años de Deco Buffet, junto a su directiva, quienes agradecieron a sus clientes por el apoyo brindado durante los años de servicios gastronómicos. El que se lo propone lo logra, con honestidad, con esfuerzo, con respeto, con responsabilidad. Y realmente la bendición más grande es que el Señor me ha permitido que la nueva generación, la generación de relevo esté conmigo desde pequeña. Estamos sumamente gozosos, agradecidos de Dios por su fidelidad y también muy emocionados, porque ver a nuestros padres como iniciaron, con solo siete empleados, y hoy poder sustentar, ¿verdad?, que seamos la fuente de trabajo para más de 130 familias. Es un gran logro, y con el amor, con el respeto, con los valores humanos que le han destacado su trabajo siempre. El evento fue realizado en el Museo de las Casas Reales, que fue ambientado cuidadosamente para la celebración, causando admiración a las damas invitadas, por la armonía, los colores y los efectos empleados en la decoración. En otra nota social, ejecutivos de Celco Auto y Auto Germánica presentaron el nuevo BMW Serie 3 y el inicio de Celco Weekend Fex durante un encuentro con un selecto grupo de invitados, donde los directivos invitaron a los presentes a realizar un recorrido por las instalaciones. Aquí nos sentimos muy orgullosos de tener esta presentación esta noche aquí, por Celco Auto, el nuevo modelo de BMW Serie 3, en esta ocasión, gracias a Auto Germánica, tenemos esta primicia para toda la ciudad, o sea, República Dominicana. El encuentro se desarrolló en un ambiente acogedor y contó con la presencia de clientes, amigos y relacionados, quienes observaron las nuevas mercancías expuestas en la actividad. Con estas actividades sociales hemos llegado a la parte final. Ángela Espejo, en las sociales de CDN. A continuación, Arte y Espectáculos con Saílis Reynoso. La presentadora de televisión, Jenny Blanco, no califica para participar en el concurso de belleza Miss Mundo que se celebrará en China. Según informa Diany Mota, directora del concurso en el país, recibió una comunicación de la presidenta de la organización Miss Mundo que le indicaba que Blanco no califica para la competencia debido a que el certamen limita la edad de 25 años y Jenny Blanco sobrepasa. En ese sentido, Mota también informó que Blanco fue seleccionada para trabajar en la conducción del Backstreet para la web del concurso desde China. Trascendió que la comunicadora se siente triste por no competir pero que a la vez está contenta por el reto que tiene que enfrentar en China. ¡Un aplauso! Jenny, y si una gente te dice, mira Jenny, tú no cantas... ¡Un aplauso!